La cúrcuma es impresionante, toda la literatura, si vas y miras en fuentes de literatura médica sobre la cúrcuma te vas a encontrar toda la información que hay en el potencial antiinflamatorio porque modula absolutamente todos los niveles donde en los pasos de la cascada la activación de la inflamación y recuerda que la inflamación es necesaria, pero yo no necesito ni mucha inflamación ni nada de inflamación lo que yo necesito es una inflamación modulada, una respuesta normal propiedades cardiovasculares, propiedades para el Alzheimer, propiedades cerebrovasculares, propiedades para el cáncer y si no te gusta como a mí, entonces ¿qué puedes hacer como yo? y es que cuando la voy a incorporar o es en curry o en cápsulas